Los cinco frutos del Espíritu Santo, muy interesante y muy bonito, que enumera Santo Tomás de Aquino en su exposición al símbolo, o sea, en su comentario al credo, capítulo 8, punto segundo, primero, nos limpia los pecados. ¿Por qué? Dice Santo Tomás, porque el mismo que construye, repara. Y si la obra que él ha hecho se ha agrietado, se está desmoronando, se está envejeciendo, ¿qué pasa con un convento cuando tiene 40 o 50 años? Que hay que hacer obras. Pero no se tira al convento para hacerlo nuevo o cambiarlo a otro sitio. Se respeta. Pues eso hace el Espíritu Santo. Nos vuelve a nuestra imagen original. ¿Cuál es? Aquella que el Padre acarició en su mente cuando nos soñó en su Hijo Divino. Y lo que hace es restaurarnos. Que brille tu rostro y nos abre. Toma, ¿qué hace un restaurador con una obra de arte? No la rehace, sino le quita el polvo, la suciedad, la oscuridad, y la vuelve a su original belleza. Eso hace el Espíritu Santo. El alma es creada por el Espíritu Santo, que es amor. Los corazones de los hombres destruidos por el pecado son restaurados por el Espíritu Santo. Envía tu espíritu y serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Todos los pecados son perdonados por el amor. Por eso el Espíritu renueva. El amor cubre a la multitud de los pecados. Primera de Pedro 4, 8. Primer fruto del Espíritu Santo, limpia los pecados, restaura. Segundo fruto, ilumina el entendimiento. Miren, todo lo que sabemos, lo sabemos por el Espíritu Santo. Toda nuestra fe, todo lo que dinamiza nuestra vida espiritual, es por el Espíritu Santo. Él será quien nos lo enseñe todo. Hemos visto, la unción os instruirá sobre todas las cosas. Dice San Juan, en su primera canónica, 2, 27, la unción os instruirá sobre todas las cosas. Cuando pensamos en la vida eterna, cuando nos gozamos en los privilegios de la Virgen, cuando penetramos la belleza de la profesión de los consejos evangélicos, la grandeza de la Iglesia, todos los misterios de Cristo, la liturgia, en fin, toda la grandeza de nuestra fe, es el Espíritu Santo. La unción nos enseña sobre todas las cosas. Tercer fruto, voy recapitulando como siempre. Primero, limpia, purifica, restaura. Segundo, ilumina el entendimiento. Tercero, ayuda y en cierto modo coacciona a guardar los mandamientos. Coacciona es palabra que a nosotros no nos gusta, porque nos parece que es privación de nuestra libertad. Pero se entiende muy bien si vamos a su sentido etimológico. Co, la partícula co en latín, es siempre el que está al lado de otro. Coaccionar o coayugar es ayudar o obrar estando junto a mí. No forzándote, sino que me coacciona a guardar los mandamientos. Significa, cuando usted está aprendiendo un oficio, pues no la mandan sola a la máquina que sea, sino que va allí una hermana con usted y se pone al lado y le enseña. Y le está como obligando a realizar ese trabajo, pero la que lo realiza es usted. Eso hace el Espíritu Santo por nosotros. El que me ama por el Espíritu Santo guardará mis palabras. Juan 14, 23. Os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Ezequiel 36, 26. Por tanto, ese es el tercer fruto. Ayuda y coadyuva y coacciona a guardar los mandamientos. Cuarto fruto, siempre según santo Tomás, corrobora la esperanza de la vida eterna. Habéis sido marcados con el Espíritu Santo de la promesa, prenda de nuestra herencia. Efesios 1, 13. Miren, la razón es muy bonita. La razón es preciosa. ¿Por qué? ¿Por qué corrobora el Espíritu Santo en nosotros la esperanza de la vida eterna? Miren ustedes, la vida eterna le corresponde al hombre en cuanto hijo de Dios. Si no fuéramos hijos de Dios, no podríamos aspirar a la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que nos hace hijos de Dios? La asimilación a Cristo, el ser injertados en Cristo, hijos en el Hijo. Dios no tiene más que un hijo. Lo demás somos hijos adoptivos. En el sentido de que somos hijos en el Hijo. Hijo porque el Hijo es Hijo. Si no, yo no sería Hijo. O lo son hijos de Dios los que lo sean en el Hijo. O sea, los que hayan sido bautizados y estén en gracia de Dios. Tampoco los bautizados que no están en gracia. Han cortado su creación divina. ¿Que los demás son hijos de Dios en sentido lato, amplio, potencialmente, en cuanto criaturas de Dios? Sí. Pero con un sentido teológico, no. Entonces, somos hijos cuando somos asimilados a Cristo. ¿Quién nos asimila a Cristo? El Espíritu Santo. Habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que os hace clamar a Pá. Romanos 8.15 Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama a Pá. Gálatas 4.6 Por lo tanto, al insertarnos en la filiación de Cristo, el Espíritu corrobora en nosotros la esperanza de la vida eterna que le corresponde a los hijos. Y quinto y último fruto. El Espíritu aconseja las dudas y nos da a conocer en todo momento la voluntad de Dios. El que tenga oídos oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Apocalipsis 2.27 El Espíritu habla a las iglesias. Estos son los cinco frutos expuestos en ese capítulito el ocho, como digo, en el cual Santo Tomás glosa ese artículo de la fe. Credo in Spiritum Santum. Y en la primera parte del capítulo expone quién es el Espíritu Santo y en la segunda expone cómo es el Espíritu Santo. Y en ese cómo enumera estos cinco frutos que yo recapitulo y termino. Primero, el Espíritu restaura, purifica, limpia los pecados. Segundo, ilumina el entendimiento. Tercero, ayuda y coacciona a guardar los mandamientos de Jesús. Cuarto, corrobora la esperanza de la vida eterna al hacernos hijos en el Hijo, al asimilarnos a Cristo. Y quinto, aconseja la duda y nos da a conocer la voluntad de Dios.